¿Cuánto tendría que haber sido la compensación en cuanto a las jubilaciones para poder equivaler un poquito más parecido a lo que era por allá por el año 2017? ¿Cuánto? 94.000 pesos la mínima. Ah, bueno. 94.000 pesos, pero no fue así. Esto tendría que haber sido para equiparar toda la plata que perdieron los jubilados. En cinco años, la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados ha sido de casi un 20%, 19,4% exactamente. Exactamente, quiere decir que para poder equiparar esa pérdida que tuvieron los últimos cinco años, en diciembre habría que haberle aumentado el 19,4% y después de allí ir acompañando la inflación. Bueno, esto no sucedió, pero sí está la ley de movilidad jubilatoria que se va implementando y a partir del mes de marzo tendrá estos valores. Recuerden que la jubilación mínima hoy en día está en los 50.125 pesos, que pasará a ser de 58.548. Igualmente es un 16,8% el aumento, es una cifra importante, tenemos que decirlo. Estas variaciones se van dando cada tres meses. Hubo una gran pérdida con respecto a la inflación de casi el 20% también del año pasado, tan solo del año pasado, imagínense si comparamos los últimos cinco años. La jubilación máxima de 337.288 pasa a 393.953, casi 400.000 pesos, aquellos que son los que más ganan dentro de las jubilaciones. ¿Qué pasa con las pensiones por invalidez? Estas pensiones por invalidez han sido de las primeras que se otorgaban cuando no existían todos los planes sociales y todas esas cuestiones que hoy en día favorecen a muchas más personas. 35.086 pesos pasará a 40.981 y la pensión universal de adulto mayor, la PUAM, de 40.098 a 46.834. Esto que es la pensión universal es aquellos que no están jubilados. Los que no están jubilados pueden tramitar la pensión, la famosa PUAM, la pensión para adulto mayor, que estará en los 46.000 pesos. Entonces, si te pones a pensar, 12.000 pesos menos que la de un jubilado con la mínima, con la diferencia que quizás a veces y muchas veces el que accede a la PUAM no aportó nunca y el de la jubilación mínima sí. Digo, todo esto para tratar de entender. Cuando vemos el comparativo con el sueldo mínimo vital y móvil, indudablemente los jubilados siempre terminan siendo los más perjudicados en nuestro país, pero en este caso les llega una buena noticia. La mínima tendrá unos 8.000 pesos más por mes. Ojalá que esto les sirva para poder tratar de paliar los gastos esos que son y se multiplican cada vez más, pero que por lo menos pueda robarles una forza.